bienvenido a tabata mamarix.com 3 2 1 vamos ronda 1 3 2 1 para 3 2 1 vamos Segunda ronda vamos 3 2 1 para 3 2 1 vamos Ronda 3 con toda la actitud 3 2 1 para 3 2 1 vamos Ronda 4 con toda la actitud Vamos Ronda 5 a mitad de camino Ronda 5 a mitad de camino Ronda 5 a invτ 1. Vamos. Sexto asalto. No olvides sonreír. 3. 2. 1. Para. 3. 2. 1. Vamos. Séptimo asalto. Casi terminado. 3. 2. 1. Para. 3. 2. 1. Vamos. Octava ronda. Última ronda. 10. 9. 8. 7. 6. En 5. 4. 3. 2. 1. Para.